Buenos días, soy la doctora Marci Larragan, del Hospital Arzobispo Loaiza. Hoy día vamos a hablar sobre la meningitis bacteriana. Los contenidos que vamos a tratar van a ser definición, etiología, patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. La meningitis es un proceso inflamatorio del espacio subarachnoideo y de las membranas leptomenillas, llámense la pia arachnoides, que envuelven tanto la médula espinal como el encéfalo. Es una de las infecciones más graves en pediatría. Un poco de anatomía para recordar. Acá tenemos el cerebro y el hueso del cráneo. La membrana más gruesa y exterior es la dura madre. Debajo de la dura madre tenemos al arachnoides y debajo del arachnoides tenemos a una membrana de galleta que está mucho más pegada al cerebro, que es la pia madre. Un poco más para ubicarnos, tenemos la piel, la poneurosis, el periósteo, el hueso, que es grueso y grande, que es la caja que protege al cerebro. Y debajo ya vienen las membranas, las meninges conocidas, duramadre, arachnoides y pia madre. Y los espacios entre duramadre y arachnoides, el espacio subdural, debajo del arachnoides, el espacio subarachnoideo. Y entre la pia madre y el cerebro, en el caso del cerebro está muy adosado, pero en la médula espinal se separa un poco y forman el espacio epidural. En cuanto a la etiología, la sospecha etiológica va a depender de la edad, del estado inmunitario del niño y de la enfermedad de base, si es que la hay. Cabe resaltar que la incidencia de meningitis bacteriana aguda ha ido descendiendo progresivamente a través del tiempo. Y esto principalmente por el desarrollo de la vacunación frente a los patógenos implicados. Así, la incidencia por meningitis, por hemófilos influenza, ha disminuido en casi el 99% desde la instalación de la vacuna. Ya es raro ver meningitis por hemófilos. Han quedado en frecuencia todavía las meningitis por Neisseria meningitidis y el streptococcus neumoniales, que siguen siendo todavía las más frecuentes en nuestro medio. Dentro de ellas, en los niños menores de 10 años, principalmente streptococcus neumoniales. Y entre los 10 años y 19 años, Neisseria meningitidis. Así tenemos que en los menores de un mes, los principales agentes etiológicos van a ser el streptococcus del grupo B, Echerichia coli, la Listeria y la Crepsiella. Entre 1 y 3 meses, todavía persiste streptococcus grupo B, Echerichia coli y Listeria. Y van apareciendo streptococcus neumoniales, hemófilos influenza y en menos cantidad Neisseria meningitidis. En los niños de 3 meses a 5 años, están principalmente el streptococcus neumoniales, el hemófilos influenza y la Neisseria meningitidis. Y en los niños mayores de 5 años, principalmente el streptococcus neumoniales y la Neisseria meningitidis. Esta etiología varía un poco en situaciones especiales. Así, en los pacientes de neurocirugía que han tenido intervenciones quirúrgicas, TECs o portadores de válvulas ventrícula peritoneales, se deben considerar agentes etiológicos como el estafilococcus epidermidis, el estafilococcus saurus, el streptococcus neumoniales y vacilos gram negativos. En los inmunosuprimidos, debiéramos considerar también vacilos gram negativos, pseudomona, aeruginosa y listeria monoxitógenos. En estas situaciones especiales, deben considerarse estos gérmenes además de los usuales. Patogenia. ¿Cómo es que se produce la meningitis? Generalmente, la meningitis va precedida de una infección respiratoria alta. Estas bacterias colonizan la nasofaringe. La bacteria viaja a través del membrano epitelial e ingresa al espacio intravascular adyacente. De allí, invade las meninges luego de cruzar los plexos coroideos o la microvasculatura cerebral. En la etapa neonatal, la colonización de la nasofaringe es rara. En estos casos, la infección meningia es principalmente por vía hematógena. Ahora, una vez que la bacteria ingresa al sistema nervioso central, desencadena una respuesta inflamatoria. Esta respuesta estimula la producción de citoquinas, tales como el factor de necrosis tisular, interleuquinas y otros mediadores inflamatorios. Esta respuesta inflamatoria resulta en un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo cual favorece el edema cerebral, que es vasogénico, celular e intersticial. Y también favorece el aumento de la presión intragraeneana. Toda esta reacción puede desencadenar injuria del endotelio vascular, lo que da lugar a hipoxia e isquemia, causando finalmente una mayor lesión de las estructuras, de los vasos y del parínquema cerebral. Ahora, en algunos casos la meningitis se puede desarrollar más bien como una extensión directa, ya sea del oído medio o de los senos paranasales, o también como consecuencia de un trauma encefálico severo, también procedimientos quirúrgicos o defectos durales congénitos, entre otros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no existe ninguna manifestación patognomónica de meningitis. Este diagnóstico no puede hacerse solamente en base a los síntomas y signos físicos. Los hallazgos dependen principalmente de la edad del paciente y los signos y síntomas clásicos escritos para niños mayores y adultos raramente están presentes en recién nacidos y en lactantes menores. Así, en los neonatos tenemos principalmente manifestaciones inespecíficas, como hipotermia, temperatura normal o fiebre, vómitos, irritabilidad, rechazo a la lactancia, una respiración irregular. Entonces, si se considera sepsis como una posibilidad en ese neonato, se debe hacer una punción lumbar para descartar meningitis. En los lactantes, de repente podemos tener un poquito de síntomas un poco más claros, pero siguen aún siendo inespecíficos. Por eso es importante mantener siempre alta la sospecha clínica, cuando hay, por ejemplo, vómitos, fiebre, somnolencia, un llanto inusual, irritabilidad marcada, convulsiones. Entonces, los signos meningios como tal son frecuentes ya en los niños por encima de los 18 meses. Y no olvidar que la incidencia de meningitis entre los 6 y 12 meses puede ser elevada. Entonces, siempre hay que tener ese diagnóstico por descarte ante una evaluación de un niño febril y los síntomas que estamos describiendo. En los niños más grandes, más bien, vemos fiebre, ahí cefalea, vómitos, ahí están la cefalea, los vómitos casi explosivos que conocemos. Alteración de conciencia, allí si vemos rigidez de nuca y los signos cláveros de Kernin y Brutzinski. En el caso de las infecciones por Neisseria meningitidis, podemos ver también lesiones purpúricas. Diagnóstico. El diagnóstico se hace principalmente con la evaluación del líquido cefalorraquido. Entonces, ante cualquier sospecha clínica, se debe de realizar una punción lumbar para el estudio de éste. Salvo que exista alguna contraindicación, ¿no? En ese caso, lo que se hace es iniciar el tratamiento hasta demostrar que el problema no es una meningitis. Ahora, ¿qué características en el líquido cefalorraquido debemos encontrar que nos digan que es meningitis? Físicamente, generalmente, el líquido debe tener una, el líquido normalmente es cristal de roca. En el caso de una meningitis, este líquido tiene una apariencia turbia. Tenemos glucosa baja en el líquido, proteínas elevadas y quien nos da principalmente es el grán que nos permite tipificar a la bacteria que está implicada. Pero en este caso, también tenemos que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿en qué otras situaciones se puede dar una apariencia turbia de líquido? Por ejemplo, en una elevada concentración de glóbulos rojos, en una elevada concentración de glóbulos blancos, en una elevada concentración de bacterias y en una elevada concentración de proteínas, ¿no? O sea, no solamente entonces es por bacterias, sino pueden haber otras situaciones. Por eso, todo se va a tener que estudiar para ser una unidad. Estos son los valores que generalmente debemos tener en consideración en una función lumbar. En los pretérminos, en el a término, en el mayor de 7 días, ¿no? A término y en el niño grande, ¿cómo es que se ve el líquido sobre el roquido? ¿Qué encontramos normalmente? En el pretérmino, por ejemplo, células de 0 a 25, a veces pueden haber hasta 57% de polimorfos nucleares, y la glucosa es baja porque el neonato tiene glucosas más bajas que el adulto, entre 24 y 63, y sus proteínas entre 65 y 150. Entonces, por encima de esto, sí ya podríamos hablar de un líquido patológico. Así en el a término, en el mayor de 7 días y en el niño, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias en el líquido cefalorraquídeo de una mecbacteriana versus una viral? En las meningitis bacterianas, generalmente los leucocitos están por encima de 1.000, entre 1.000 y 10.000, mientras que en las meningitis virales casi siempre están entre 50 y 500. Y de estos leucocitos, en el caso de las mecbacterianas, son generalmente más del 70% los neutrófilos, mientras que en las virales son menos del 50% y lo que hay generalmente acá son más bien linfocitos. Los hematíes en las mecbacterianas puede haber unos cuantos, pero menos de 10, ¿no? La glucosa siempre debe estar, está baja en las meningitis bacterianas, en las virales podría estar normal. Y las proteínas en las meningitis bacterianas están muy elevadas, generalmente más de 100 para el valor normal, ¿no? En cuanto a la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, la concentración de glucosa generalmente menor de 40 miligramos por mililitro está en el casi 50-60% de las meningitis. Pero lo que nos da una mejor relación es el cociente entre la glucosa en el líquido cefalorraquídeo y la glucosa sanguínea. En ese caso, en niños, una mecbacteriana es sugestiva si esta relación es menor de 0.4 o igual, y en neonatos si es menos o igual a 0.6. Este hallazgo se ha visto que es 80% sensible y 98% específico. Eso significa que si no es, definitivamente, si la glucosa no está baja, es casi seguro que no es una meningitis. Ahora, ¿en qué condiciones debemos posponer una punción lumbar? Si hay, por ejemplo, una hipertensión endocraniana, si hay inestabilidad hemodinámica, si hay infección de piel o tejido celular subcutáneo en el lugar de la punción lumbar, y si hay plaquetopenia. Si hay plaquetopenia en el menor de 50.000, puede haber un riesgo de sangrado y se siempre se debe posponer, ¿no? ¿Y cuándo indicamos una tomografía antes que una punción lumbar a pesar de que sospechemos meningitis? Si, por ejemplo, tenemos signos de arneación cerebral o hay papiledema, ¿no?, que nos está hablando de una hipertensión endocraniana. Si hay una historia de enfermedad del sistema nervioso central, como una lesión de masa, un tumor, o hay un evento vascular cerebral, o hay una infección focal, ¿no? Y en los inmunosuprimidos, como que, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, que reciben terapia inmunosupresora, o que han sido beneficiados de algún trasplante últimamente. ¿Y cuándo indicamos una tomografía luego, más bien del diagnóstico? Cuando luego hay déficit neurológico focal, cuando luego del tratamiento encontramos aumento del perímetro cefálico, cuando hay irritabilidad prolongada, cuando el déficit sensorio es prolongado y no se recupera todavía el paciente, cuando quedan convulsiones focales, porque las convulsiones generalmente deben de ceder luego del tercer a cuarto día de tratamiento. Entonces, si siguen durando más de tres o cuatro días, también se debe hacer una tomografía de control. Esta tomografía es principalmente para identificar las complicaciones intracraniales de la meningitis, como, por ejemplo, empiema subdural, una tromposis cerebral, hidrocefalia, abscesos intracraniales. Ahora, ¿cómo vemos, cómo tipificamos las bacterias en el gram? Por ejemplo, si hay un exceptococos neumoniae, en el gram vamos a encontrar diplococos gram positivos. Si hay una nisteria meningitis, encontraremos diplococos gram negativos. Si tenemos un hemófilus influenza, el gram será cocobacilos gram negativos. Si es una listeria monocitógenes, tendremos vacilos gram positivos. Si es una chelichia coli, son vacilos gram negativos. Y si es un exceptocococos galacti, también son cocos en cadenas gram positivos. Otras formas de identificar los gérmenes son, por ejemplo, las aglutinaciones en látex. O sea, además de un cultivo que se envía, también se puede pedir aglutinaciones en látex del líquido cefalo-requidio. Estas aglutinaciones se hacen principalmente para hemófilos, neumococos, entre otras. La sensibilidad del látex para identificar una MEC depende mucho del agente etiológico. Algunas son más evidentes que otras. No es una prueba de rutina y se debe solicitar solo en caso de que el paciente ya haya recibido previamente antibióticos o el cultivo y la atención estén negativos y todavía no estemos identificando el germen. El PCR, la proteína cadena polimerasa, también ha sido utilizada para aglificar DNAs de los pacientes con meningitis. Por gérmenes comunes como esterotopoconeumoniae, hemófilosinfluenza, neisseria meningitis, la listeria. El PCR para estos gérmenes es súper útil cuando no tenemos el diagnóstico y tiene una sensibilidad buenísima, una sensibilidad de 91 al 100% y una especificidad del 96 al 98%, con un valor predictivo positivo de 98% y un valor predictivo negativo de 100%. Sin embargo, no es una técnica de fácil disponibilidad ni accesibilidad porque es costosa y requiere de un buen laboratorio con personal calificado, que no siempre tenemos a la mano dentro del hospital, pero es bueno que lo conozcan. Ahora, ¿cuáles son buenos predictores para un diagnóstico metobacteriano? O sea, ¿qué hallazgos nos dicen si o si esto es una meca? Por sí solos, glucosa menor de 34, leucocitos mayor de 2000, proteínas mayor de 220, una relación de glucosa en el líquido sulfilarrofidio versus la de plasma de menos 0.23 y los neutrófilos de esos leucocitos en mayor de 1180. Estos son buenos predictores de diagnóstico de meca bacteriana. O sea, el hallazgo de estos nos dice si esto es una meca. ¿Cuándo indicamos una punción lumbar de control? En general no es necesario, ¿no? Si es que el paciente transcurre con una buena respuesta al tratamiento, está evolucionando favorablemente, no se suele hacer. Solamente se recomienda en situaciones como pacientes sin respuesta clínica al tratamiento después de 24 o 36 horas de tratamiento, pacientes con fiebre prolongada o recurrente, meningitis por vacilos entéricos gram-negativos y por estreptopoponeumonia que no son sensibles o que tienen sensibilidad de intermedio. Y en neonatos a las 24 o 36 horas de tratamiento que se haya iniciado el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de las meningitis? Cabe resaltar acá que el tratamiento oportuno y adecuado es crucial para el manejo de las meningitis. Se debe, de un buen tratamiento vamos a tener una evolución lo más favorable posible. Tengamos en cuenta que estamos tratando una infección severa del sistema nervioso, que es el que comanda prácticamente todas las funciones superiores y vegetativas del cuerpo. Dentro del tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es monitorización de constantes, monitorización estricta de las funciones vitales, la diuresis, el nivel de conciencia, signos de focalización. Monitorización del medio interno. Se debe realizar manejo estricto del medio interno. No se debe hacer restricción de líquidos, salvo que tenga el diagnóstico de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o de otra condición muy particular. Se debe hacer el control de temperatura, el control de la vincenia. Se debe hacer el control de las convulsiones y se debe iniciar un uso adecuado de antibióticos. Para el uso de la terapia antimicrobiana, se debe tener presente lo siguiente. Primero, que se está manejando una infección de un sistema que cuenta con pobre fagocitosis, ante un inóculo muy elevado, ¿no? Que se debe elegir una droga preferentemente bactericida y que tenga buena penetración a través de las meningias. Y es de especial importancia el tiempo que la droga permanece en el líquido cefalorractidio a una concentración que exceda en 10 veces más o menos la concentración bacteriana mínima de la gente causal. La clave de un tratamiento efectivo parece erradicar en proporcionar el antibiótico antes de que la conducción clínica tenga deterioro. El resultado, el pronóstico de una mente bacteriana es multifactorial. Depende de la edad del paciente, del momento en que llegó a la emergencia, del grado de conciencia con el que llegó y sobre todo del germen. El tratamiento antibiótico que se elige debe ser de acuerdo al germen, ¿no? En menores de un mes, los gérmenes más frecuentes son estereotococos grupo B, esterechia coli, listeria, eclepsiela. Entonces, el antibiótico empírico que se usa es generalmente ampicilina más un aminoglicócido como gentamicina o micacina o ampicilina más cefotaxima o ceftraxona. De un mes a tres meses, los gérmenes frecuentes hemos dicho que son estereotococos grupo B, eclepsi, listeria, estereotococos neumoniae, neisseria meningitidis y hemofilus influenza. Entonces, el antibiótico empírico generalmente va a ser ampicilina más cefotaxima o ceftraxona. En los mayores de tres meses, los más frecuentes son estereotococos neumoniae, neisseria meningitidis y hemofilus influenza. Entonces, el antibiótico de elección es cefotaxima o ceftraxona, que cubre todos estos gérmenes. Y el tratamiento antibiótico ya según el germen causal, si ya localizamos el germen, entonces tenemos, para las enterobacteriáceas, generalmente usamos ceftraxona o cefotaxima más una micacina. O si, de acuerdo a la situación de monosupresión o que consideremos que es de una meningitis de repente resistente, meropenem más o menos un aminoglicose. El tratamiento de las enterobacterias son 21 días o dos semanas del primer cultivo negativo. Si lo que encontramos es de semofilus influenza, entonces nuestro antibiótico será ceftraxona o ceftraxima. Y en los alérgicos a la penicilina, astreonam o clorofenicol. El tiempo de tratamiento serán 10 a 14 días. Si es del hemófilo del tipo B, 7 a 10 días. Si encontramos el estereomonocitógenos, será ampicilina, magentamicina o en los alérgicos vancomicina, magentamicina o trimetropensifam etoxasol. El tiempo de duración del tratamiento serán 14 días y 21 días en los inmunosuprimidos. Si lo que tenemos es neisseria meningitidis, el tratamiento es ceftraxona o ceftraxima. Si comenzamos con eso, lo continuamos. O penicilina G. Y en los alérgicos a la penicilina, astreonam o clorofenicol. El tratamiento es un 7 días. Si lo que localizamos es un estreptococo de grupo B, la elección es penicilina G. O ampicilina magentamicina. 14 a 21 días. Y si lo que encontramos es un estafilococo saurus, si es un meticilino sensible, oxacilina magentamicina. Si es un meticilino resistente, magentamicina magentamicina. El tratamiento de un estafilococo es de 3 a 6 semanas. Si lo que encontramos más bien es un estreptococo neumonial, va a depender un poco de la concentración inhibitoria mínima de las afalosporinas. Si es menos de 0.5, se escoge ceftriaxona o cefotaxima. Si es de 1 a 2 microgramos, de 1 a 2, cefotaxima o ceftriaxona más una vancomicina o linesolid. Si la concentración inhibitoria mínima es mayor de 2, entonces la elección cefotaxima o ceftriaxona, pero más vancomicina y más rifampicina. O ceftarolina, meropenem, más vancomicina y linesolid. Y en los alérgicos a la penicilina, vancomicina más rifampicina. El tratamiento de 10 a 14 días. Y si lo que encontramos es un estafilococo pidermidis, la elección es vancomicina más rifampicina o linesolid. 3 a 6 semanas. Complicaciones. Las principales complicaciones neurológicas que pueden ocurrir son, primero, edema cerebral. Este suele ocurrir dentro de las primeras 24 a 48 horas, siendo más frecuente por el neumococo. Y también la secreción de inapropiedad de hermana antidiurética. Vasculares. Dentro de las complicaciones vasculares es el infarto cerebral, que es por tromboflevitis, arteritis, ventriculitis o trombosis del seno cavernoso. Pueden quedar también empiemas subdurales, que suelen causar fiebre y focalización. Convulsiones. Esas convulsiones son más frecuentemente generalizadas al inicio del cuadro, parciales después de las 72 horas. Y si son aún más prolongadas, pueden sugerir una complicación cerebrovascular. Estas se asocian generalmente a secuelas neurológicas. Hidrocefalia. También pérdida de audición, que puede ser parcial o definitiva. Parálisis de los nervios craneales. Dentro de estas parálisis de nervios craneales está principalmente la del sexto par. Y discapacidad intelectual y problemas del comportamiento. Las fuentes de un isolero donde obtuve la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!